La especie humana madura a partir de un periodo ovular, un periodo donde el espermio y el óvulo comienzan, la fecundación del feto en este caso, y esa ovulación, ese periodo ovular es el comienzo, el inicio de nuestra trayectoria. Después pasamos por un periodo embrional, finalmente llegamos a un periodo fetal. Esas tres etapas, ovular, embrional y fetal, operan dentro del vientre de la madre, que no lo vemos, pero ocurre. Ahora lo que sí vemos es el nacimiento. Nosotros nacemos y nos transformamos en un ser infantil, en un niño, y ese niño pasa por un periodo aproximado de unos siete años de formación. Ese periodo es un periodo absorbente, es un periodo en el cual el niño lo que hace es depender estrictamente de los padres o de los apoderados. Es un ser con una actitud incondicional frente a los vínculos, frente al agrado, frente al cariño de los padres, frente al amor de la familia, y se entrega libre e incondicionalmente por los vínculos, por el conocimiento y por cumplir aquellas obligaciones o aquellos deberes que por mandato surgen de los adultos. Ese periodo es un periodo muy importante porque es el periodo en el cual el niño desarrolla sus capacidades emocionales, intelectuales y conductuales. Es un periodo donde empieza a desarrollar también, a formar sus habilidades motrices, táctiles, visuales, operativas, gustativas. Es un periodo en donde el niño empieza a educarse en el control y dominio de las virtudes, de la prudencia, firmeza, templanza, siempre y cuando sea guiado por la orientación de los apoderados. Siempre y cuando exista esa mano orientadora que les pone en las situaciones donde tienes que optar por aquella alternativa válida y esa alternativa válida te lo da el hecho de dominar la prudencia. Si eres prudente, vas a pensar en cuáles son las consecuencias de aquello que estás tomando como alternativa y si las consecuencias te gratifican, te benefician, son interesantes o te satisfacen, lógicamente las tomas y si veis que no te satisfacen, que no te interesan, que no te benefician, pues lógicamente no las tomas, pero el ejercicio del dominio de la prudencia parte ahí, en la infancia. El ejercicio del control y dominio de la templanza parte ahí también. Enseñar a los niños a templarse frente a las dificultades o frente a las diferencias es parte de la orientación de los apoderados frente a estos niños, frente a este periodo o en este periodo de infancia, porque facultas al niño a ser una persona más templada, más fácil de poder asumir cosas que sean distintas a las que él considera, empiezas a evitar su testarudez, ese tipo de traumas que surgen en la infancia y que te hacen incapaz de poder admitir cosas nuevas. Luego el dominio sobre la prudencia, el dominio sobre la templanza y el dominio también sobre la firmeza son aspectos que tienen que ser guiados por el apoderado o el padre o el encargado o el adulto que esté frente a estos niños. ¿Por qué? Porque ese es el mejor periodo de absorción del aprendizaje del ser humano. Entre uno y siete años nosotros confiamos en las personas, confiamos y nos creemos aquello que nos dicen, incluso cuando sean cosas que no son ciertas, pero nosotros tenemos esa actitud de confiar. ¿Por qué vamos a desconfiar del conocimiento de la naturaleza que es siempre certero y justo? No habría ninguna razón para desconfiar, a no ser que ya nos hayan traumado, ya tengamos ese problema y ahí dudemos del otro. Pero si no ha existido ningún trauma, la persona ingenuamente cree, por naturaleza cree. Esa conciencia original con la que nace el niño es una conciencia pura y esa conciencia pura está hecha para creer en aquellas cosas que son naturales, que están alrededor nuestro y que son lógicamente justas y por tanto no tenemos por qué dudarlas porque son, son y son como son y son ciertas como son. Bueno, tenemos la actitud también en esa infancia, en ese periodo de infancia de entregarnos por el bien común y nos entregamos voluntariamente por el bien común. Si hay que recoger, recogemos, si hay que colaborar, colaboramos. Si debes ser solidario en algo, sé solidario. Esas cosas son naturales en ese momento de la infancia. Nos estamos refiriendo y limitando al periodo de tiempo entre 1 y 6 años, 1 y 7 años, 1 y 5 años, 1 y 8 años, en ese periodo primero de nuestro desarrollo infantil. Y somos también abiertos a los vínculos. Nos atrae la gente, nos atrae el cariño, nos atrae el bienestar, nos atrae la amabilidad, nos atrae aquella simpatía que podamos encontrar los demás. Todo esto ocurre en ese periodo de infancia. Vale. Ahora, pasamos de ese periodo de infancia al periodo adolescente. ¿Qué es ese periodo adolescente? Bueno, es el periodo que surge entre los 7 y 14 años, más o menos. Es un periodo que en ese momento se debe superar, o en ese lapsus de esos 7 años, debemos ser capaces de superar la adolescencia, que no es ni más ni menos que la carencia del sentido común, del bien común y del ideal común. Nosotros carecemos de esa macro mentalidad en ese momento de la adolescencia, pero estamos dotados para poderlo reconocer siempre y cuando nosotros maduremos. El periodo de la adolescencia es un periodo exploratorio, es un periodo relativamente independiente. ¿Por qué es relativamente independiente? Porque queremos ser independientes, nos reconocemos distintos, nos llamamos, nos nombramos. Yo soy fulanito, yo soy futbolista, yo soy... Es decir, independizamos en la caracterización del ser y nos creemos relativamente independientes, pero igual somos dependientes del adulto, de la experiencia, de la sabiduría, de aquella genialidad que todavía no hemos conseguido. Luego somos independientes, pero somos al mismo tiempo incontinentes emocional, somos incontinentes intelectualmente, somos incontinentes motivacionalmente. Es decir, no tenemos control. El control todavía no lo tenemos y por eso somos adolescentes, porque adolecemos de ese control, de esa continencia, de ese saber comportarse, controlarse, de ser capaz de sujetar esas sensaciones que se producen emocionalmente, esos conocimientos que surgen intelectualmente, esas motivaciones que surgen espontáneamente y no sabemos por qué nos sentimos nerviosos, por qué nos sentimos tensos, por qué nos sentimos influenciados, por todo este tipo de sentimientos o de sensaciones o de percepciones emocionales que no sabemos controlar. En ese momento aún no se dispone del conocimiento de sus recursos como tales. El adolescente no sabe qué es lo que es, no sabe para qué es bueno y, lógicamente, al no comprender esas habilidades innatas o sus talentos innatos, el adolescente se siente desorientado en cierto aspecto, porque no reconoce esos recursos que él tiene. El adolescente se cree independiente, pero depende del apoderado. Se cree atractivo, pero carece del sentido vinculante. Es decir, ignora el verdadero amor maduro. Piensa que el amor es simplemente una apetencia particular y que aquello que le apetece ya es amor. Y no distingue entre el apetito y la necesidad, o entre el apetito y lo normal. Para él, cualquier cosa que juzgue como amor, le va a parecer que es amor. O cualquier cosa que juzgue como cierto, como verdad, le va a parecer que es verdad. Ni siquiera analizarlo o argumentarlo, sino que simplemente porque sí, lo cree, lo toma, lo absorbe, pero ignora el verdadero conocimiento, ignora el verdadero amor, ignora la verdadera responsabilidad. Se cree inteligente, pero carece del sentido común. Ignora las máximas razones fundamentales. Se cree responsable, pero carece del máximo deber necesario. Pero, en cierto aspecto, este niño se cree adulto, siendo adolescente. Ahora, en este periodo adolescente, que decimos que es un periodo exploratorio, un periodo relativamente independiente, la incontinencia es una constante. La incontinencia emocional, intelectual y conductual. La incontinencia surge, aparece una y otra vez. ¿Por qué? Porque adolece del control y del dominio, adolece del autocontrol, adolece la modelación, de la templanza, de la prudencia, de la firmeza. Es el tiempo en el que debe de ejercer ese dominio sobre estas virtudes. Es el tiempo en el que debe de ejercer ese dominio sobre los instintos de protección, de conservación y de reproducción. Es el momento, o es el periodo en el que debe ejercer el dominio del celo emocional, del celo intelectual, del celo motivacional. Entonces, como todavía no ha cumplido ese periodo de dominio, de las virtudes, del celo y del instinto, carece de esa seguridad, carece de esa suficiencia, de esa madurez que tiene el ser adulto. El desarrollo de su autoestima va a depender del trato de su desapoderado. Esto es muy importante, porque depende mucho del ejemplo que recibe del padre, de la madre, del apoderado, del hermano mayor, del profesor, del maestro, del líder. Depende mucho de ellos, porque está buscando una figura que sea ejemplar para poder ser igual. Te falta la identidad y necesita un modelo de identidad. Y cuando ese modelo de identidad no lo absorbe de su propia conciencia, es decir, cuando él no se reconoce a sí mismo ser un ser de control, de dominio, de poder, ser un ser intelectual, emocional, responsable, cuando no se reconoce a sí mismo lo busca en el exterior. Y necesita del amigo virtuoso, necesita del líder ejemplar, necesita del éxito, del exitoso. Es decir, el desarrollo de su autoestima va a depender del trato de sus apoderados, de sus padres, de sus adultos, etc. La pérdida de la autoridad de los padres, esto es importante, relega al adolescente al arbitrio de sus antojos y se deforma su sentido de importancia. Cuando el pequeño, cuando el joven, cuando el adolescente no encuentra autoridad, se le distorsiona el sistema de jerarquías. Ya no sabe dónde poner al rey, dónde poner al bufón, dónde poner al jefe, dónde poner al trabajador, dónde poner al empleado, dónde poner al empleador. Es decir, se le desestabiliza el sistema del ordenamiento de los valores y cuando deja de comprender qué tipo de valores son los más importantes y qué tipo de valores son menos importantes, se le desordena todo el sistema. Y de esa forma, su sentido del deber, su sentido común, su ideal natural humano, se pierden. Se pierden y, lógicamente, esta persona no puede lograr esa comprensión de la razón máxima. Luego, el adolescente, como os digo, es un periodo de incontinencia emocional, intelectual y conductual. Y hay que aceptarlo así, hay que asumirlo así. Es un periodo en el que el infante está dando el salto a ser adulto. Y desde el momento en el que dependía 100% de los padres, pasa por un periodo en el que necesita de esa independencia de los padres, pero necesita también de esa dependencia imitativa del adulto para poderse realizarlo. Pero cuando no tiene esa guía, cuando no sabe qué es lo que es ser adulto, pues, lógicamente, se encuentra en un callejón sin salida, en un laberinto, de donde no puede salir. Entonces, tenemos que comprender en qué consiste esto que llamamos adultez. Ya sabemos lo que es el adolescente, ya sabemos qué es la infancia, la infancia es un periodo absolvente, donde el niño, como os digo, su naturaleza pura, su conciencia original, su conciencia pura, pues, le lleva a entregarse voluntariamente, incondicionalmente, por el bien común, por el sentido común y por el ideal común humano. Eso lo tiene dentro de su cerebelo, dentro de su estructura humana y como estructura humana le lleva, naturalmente, a ejercer ese tipo de actitudes, de observar con ingenuidad y con esa confianza en que va a recibir nociones verdaderas, que va a recibir lo ejemplar, aquello que es realmente responsable y aquello que es vinculante. Eso es lo que este periodo absolvente representa. El periodo del adulto o la caracterización del adulto tiene que ver con todo lo contrario de lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora había un sistema de interdependencia y el adulto ya es totalmente independiente. Es un periodo de continencia. El adulto controla, domina, exige o ejerce un autocontrol sobre sus pensamientos, sus palabras, sobras, es un periodo de continencia, del control y dominio sobre la prudencia, sobre la firmeza, sobre la templanza. Es decir, una persona prudente que antes de tomar cualquier alternativa, cualquier opción, examina las consecuencias y cuando ve que esa consecuencia es beneficiosa, satisfactoria o ajustada, o justa, bueno, la toma cuando no es justa, cuando no le beneficia, cuando no satisface, no toma esa actitud y lógicamente está haciendo el ejercicio del control sobre la prudencia. El control sobre la firmeza, es decir, termina aquello que empieza, aquello que propone lo consigue, aquel compromiso en el que se compromete lo cumple y de esa manera es, o ejerce el dominio sobre la firmeza. Y sobre la templanza lo mismo, cada vez que encuentra alguna dificultad o alguna diferencia con algún diferente o algún distinto, bueno, lo asume como distinto, como diferente y sigue adelante sin rechazarlo simplemente porque sea distinto. Luego, el control y dominio sobre la firmeza, prudencia y tributanza hace al adulto virtuoso. Y en ese virtuosismo se ve reflejado un montón de otros aspectos que tienen que ver con sus habilidades propias, con su talento, con su experiencia. Es un ser que tiene el dominio y el control sobre los instintos de protección, de conservación y de reproducción. Es decir, su instinto de protección es un ser que no tiene miedo. El miedo es supuestamente un sentimiento, no es una sensación, sino que es un sentimiento producto de algún tipo de exceso o carencia que ha sufrido previamente y que lo recuerda y en ese recuerdo pues lógicamente le impide obrar porque siente el deseo de huir o el deseo de defenderse cuando no es necesario ni defenderse ni huir. Entonces, tiene control sobre el miedo, sobre el temor, tiene control sobre el instinto de protección, se alimenta bien, se ejercita bien, descansa lo suficiente, no tiene excesos de alimentación, excesos de hidratación, excesos de dependencia, no depende, no tiene ningún tipo de adicción a ningún tipo de apetitos, es decir, no es adicto al apetito, no es adicto a ningún tipo de drogas, alcohol, nada de esto, y controla el instinto de reproducción, es decir, él, antes de iniciar una relación reproductiva, pues evalúa si es con la persona, si es en el momento, si es en el lugar, si va a beneficiar a todos estos tipos de relaciones, no cae en la tentación del apetito intergenital prematuro, ¿qué es eso del apetito intergenital prematuro? Bueno, no es ni más ni menos que caer en ese apetito que por consecuencia te puede producir un embarazo no deseado, y si tienes un embarazo no deseado, tú sabes que la vida se te perdió en ese momento, a partir de ese momento cuando tú o ella o ella o tú, cuando el hombre o la mujer no desean a ese embarazo, el problema es entre dos familias y es un problema social, porque ese niño recién nacido va a ser carente de afecto, carente de los recursos naturales que debe de proponerles una complementariedad masculino-femenina, no va a tener ese tipo de protección, total que es un problema social, un problema familiar y un problema individual también, entonces para evitar ese problema que pasa a ser una desgracia de por vida, el control sobre apetito intergenital prematuro es predominante y eso no es un tema religioso, no es un tema moral, es un tema simplemente administrativo, si es que lo queremos llamar así, pero que influye dentro de los vínculos familiares y rompe, rompe la vinculación, desvincula la familia, desconfía la familia y rompe el respeto de los miembros de la familia, ese aspecto, por eso que es importante y por eso que muchas religiones lo tienen como norma fundamental o como el pecado mortal, el pecado máximo, porque en realidad desgracia a dos familias junto con la sociedad en donde viven estas dos familias. Bueno, la caracterización del adulto es una caracterización inestable, moderada, templada, prudente, firme, predecible, segura, confiable, con autonomía, responsabilidad y ante todo con libertad e independencia. El adulto es un ser independiente, es un ser libre, autónomo, responsable, es un ser que controla los excesos, domina los excesos y las carencias y tiene esa continencia emocional, intelectual y conductual, es decir, domina el celo, el recelo. Sabemos que el celo es la fuerza que une y el recelo es precisamente esa fuerza que reclama, acusa y rechaza. Entonces, todo tipo de reclamo, acusación y rechazo sería una manifestación del recelo y ahí esa persona que muestra el reclamo, la acusación y el rechazo se autocalifica insuficiente, se autocalifica injusto y se autocalifica también insatisfecho. Luego, decimos que el periodo adolescente es un periodo de exploración incontinente, hay un descontrol emocional o incontinente de los estados de ánimo, esa persona va a ser una persona que los estados de ánimo van a ser variables, van a ser mutables, van a ser imprensibles, esa variabilidad imprevisible, imprudente, destemplada, impronusticable, impredecible, inestable, crea, crea esa actitud de ser insuficiente, inseguro, inmaduro y esa persona o ese individuo adolescente generalmente culpa al exterior, culpa al otro, la gente es la culpable de sus insuficiencias, de su insatisfacción, de su injusticia, es el otro el culpable, no él. La diferencia entre el adulto y el adolescente tiene que ver con eso, con el autocontrol, con la percepción de la persona que es responsable, justa y satisfactoria en el sentido de ser amable, sincero, seguro, responsable y sensato, decente, todo este tipo de adjetivos que nos dan esa calificación de ser libres, autónomos, responsables, es lo que caracteriza al ser adulto. Ahora, ¿cómo hacemos para que el adolescente pase la barrera? Para que el adolescente se transforme en adulto porque hay adolescentes que tienen 60, 70, 80 años y siguen siendo igual de adolescentes, siguen siendo incontrolables, siguen siendo imprudentes, destemplados, siguen siendo incontinentes emocionalmente, se enfadan fácilmente, se van, te rechazan, te reclaman, te acusan, ese tipo de actitudes, ¿cómo las transformamos en adultos? No te pierdas la próxima explicación sobre este tema, sabes que yo estoy haciendo clases de arte, en el arte buscamos el desarrollo humano, el desarrollo del artista, pues sobre todas las cosas y en nuestras clases puedes aprender no solamente procedimientos técnicos del arte, del dibujo, de la pintura, sino que también puedes aprender temas de la naturaleza humana que son muy interesantes de desarrollar y que nos permiten ir superándonos poco a poco en esa calidad humana que va a transformarse después en calidad de los productos. Te invito a que formes parte del curso de las 24 clases, clases online de 45 minutos cada una, dos días a la semana y en horarios flexibles lo único que tienes que hacer es dejarme un mensaje en WhatsApp y yo te contesto y te mando toda la información necesaria. Muchas gracias. Gracias.